En la primera caravana que salió de Honduras hacia Estados Unidos, iba el joven Jason Andrés Fernández, Paz, de 20 años de edad. Con tan mala suerte que en el camino, en México, le dieron una brutal golpiza. Desde ese entonces quedó en estado de coma. Ayer falleció. Eso ya está confirmado. Estoy con la abuela de este joven aquí en el barrio La Libertad. ¿Cómo es su nombre, señora? El barrio Zapaz. ¿Qué fue lo que pasó con su nieto? Pues él se fue para México, va. Se fue en la caravana. Este es un informe especial. De ahí creo que lo golpearon. Sí, nos avisaron a nosotros que lo habían golpeado. ¿Y estuvo varios meses en estado de coma? Sí, estuvo casi un año, estuvo en coma. ¿Y se confirma que ayer murió en México? Sí, se confirma que ayer murió en México, por la tarde. ¿Ustedes con familiares, usted como abuela, qué le pide a las autoridades hondureñas? Bueno, nosotros le pedimos que nos ayuden para que mi hija venga con él, para que lo traigan para acá, a su familia. Yo les pido que le ayuden a mi hija, para que ella se venga. ¿Mucho tiempo sufriendo? Sí, un año de estar sufriendo con él. ¿Nunca se imaginó que su nieto iba a morir de esta manera? No, no pensábamos nosotros que se iba a morir. ¿Amaneció con una camisa negra de luto hoy usted? Sí, sí, sí. Yo soy enferma, estoy, miren, no estoy bien. Ayer fui al médico. No soy bien. ¿Cómo era este joven con usted y con su madre y con su familia? Bueno, él era bien alegre, era popular con todo el mundo. Bonito al modo de él, sí. ¿Y por qué decidió él irse en esta caravana? Por irse para detrás de los amigos. Lo golpearon en México y desde esos momentos estuvo en coma y ayer murió. Sí, estuvo en coma casi un año y ayer murió. ¿Cómo es el nombre de él? Jackson Andrés Fernández Paz. Bueno, este es el relato. ¿Su nombre, señora? Hilda Rosa Paz. Doña Hilda Rosa Paz es la abuela del joven Jackson Andrés Fernández Paz, de 20 años de edad. Él se fue en la primer caravana, pero en el camino varios individuos le dieron una brutal golpiza. Él, según la información, quedó en una cuneta tirado. Las autoridades lo recogieron y fue internado en un hospital allá en México. Él estuvo en estado de coma y ayer, según la información, murió. Los familiares le piden al consulado hondureño que ayuden a repatriar el cuerpo de este joven que murió de esta manera. Para hablar de cómo habla junto a la espinera, les informó Ángel David Muñoz. David Muñoz y ojalá que la Cancillería también pueda ayudar a repatriar rápidamente el cuerpo de este joven que perdió la vida en México, Jackson Fernández, que en paz descanse.